Nuevamente agradecerle a los habitantes del municipio de Santa Rosa por la conducción de dos personas que venían acechando, prácticamente coaccionando a los habitantes de este sector e intimidándolos con armas de fuego para que entregaran algunas prendas o algunos elementos de su propiedad. Allí estas personas los condujeron directamente hasta la estación de policía. Es un saludo de felicitación a los habitantes de esta jurisdicción ya que no tomaron las vías de hecho, no tomaron la justicia por sus propias manos. Los condujeron hasta la estación de policía y allí los capturamos para ponerlos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y el juez control de garantías les pueda definir su situación jurídica.